La nueva Casa de los Borregos es un estadio multifuncional de cancha artificial, en la que además de americano, se podrá practicar fútbol, sóccer, así como eventos de atletismo. Sus tribunas están hechas para albergar un aforo de 10.000 espectadores, ubicados cada uno en las butacas que están siendo instaladas. En estos momentos, el nuevo Estadio Borrego presenta un gran avance en su edificación, motivo por el cual se espera que en los próximos días se realice un recorrido con autoridades del Tecnológico de Monterrey, así como medios de comunicación. Sus cimientos están sobre lo que era el conocido Campo Escamilla, justo enfrente de donde estaba el antiguo Estadio Tecnológico, del cual solo queda el recuerdo, así como un pequeño pedazo de cancha donde se escribieron grandes hazañas. En estos momentos se trabaja en la colocación de butacas, así como en la delimitación del emparrillado sobre el terreno de juego, será hasta el mes de abril, cuando se declara inaugurada la nueva Casa de los Borregos Salvajes.